Aunque las filtraciones nos han dejado muy claro lo que va a suceder parece con Marina Isaac, en la Isla de las Tentaciones siempre hay lugar para la sorpresa, y si no, no hay más que ver a Lola. La andaluza, eso sí, de 21 años se ha convertido en el centro de todas las miradas, y en el tema central también por el momento, de la Isla de las Tentaciones. Su familia no ha dejado de hecho de aparecer por los platós, aunque eso sí, todavía en Mediaset no tiene muy claro si es su hermana, si es su madre, o como rotularon, en el último debate se trata de una amiga, la realidad es que Yolanda, madre de la influencer, ha confesado el secreto de su juventud, y de paso, el secreto de su hija, tanto él como su padre, eran muy jóvenes cuando la tuvieron, concretamente con alrededor de 19 años, y su madre con ni más ni menos que 15, así lo confesaba ella misma en el programa Viva la Vida, el que ha sido hasta el momento el secreto de la juventud de esta mediática familia, que ya apunta, y ya suena, hacia otros realities.